sean todos bienvenidos a una edición más de análisis de jugadas importantes de la fecha 17 del torneo clausura 2021 partido solda américa versus nacional luego de la conclusión de un gol del equipo azul el árbitro asistente levanta la bandera indicando infracción por fuera de juego el bar luego de chequear la jugada confirman la buena decisión de cancha partido olimpia versus libertad tras una ajustada habilitación por parte del asistente el equipo negro convierte un gol el bar luego de chequear la jugada con líneas virtuales confirma la muy buena decisión tomada en cancha tras la compresión de un gol en una ajustada jugada el bar revisa la misma y con uso de las líneas virtuales determina que el jugador que recibe el pase se encontraba en posición de fuera de juego informa de esto el árbitro quien realizando la señal de tv sanciona fuera de juego gol correctamente anulado en un ataque del equipo blanco en una situación de gol no gol el árbitro asistente bien ubicado indica con su banderín de que el balón ha traspasado totalmente la línea de meta por lo cual el árbitro concede un gol el bar chequeando la jugada confirma la muy buena decisión tomada en cancha situación de área penal en un remate a portería del delantero el balón impacta en el defensor el árbitro deja seguir el juego el bar revisa las imágenes e invita al árbitro a un on field review por potencial penal este encuentra que si bien el balón se desvió levemente en la pierna del defensor termina impactando de pleno en una mano que se encuentra ampliada y en una posición antinatural bloqueando el remate penal correctamente concedido partido cerro porteño versus 12 de octubre tras un remate del equipo rojo a portería el arquero concede un rebote que es recogido por un delantero que marca gol el árbitro asistente levanta la bandera indicando la existencia de un fuera de juego el bar chequea la jugada y corrobora la posición de adelanto del jugador que convierte gol correctamente anulado situación de área penal durante un ataque del equipo rojo el árbitro sanciona penal por una mano del defensor que se encuentra ampliada en una posición antinatural si bien no hay duda de que la mano es sancionable el bar chequea si la misma se produjo dentro o fuera del área y ante la dificultad de la acción decide invitar al árbitro al monitor el árbitro luego de analizar los diferentes ángulos comprueba que al momento del contacto el balón se encontraba sobre la línea por lo que decide mantener su decisión inicial correctamente partido guaireña versus guaraní en un intento de jugar el balón el jugador de amarillo termina golpeando con el empeine en el rostro de su adversario el árbitro sanciona la falta y describe la acción como una jugada imprudente no sancionable con tarjeta el bar chequea la acción y acorde a la descripción del árbitro confirma que la jugada se ajusta a una acción temeraria amonestable por lo que no puede intervenir por una posible tarjeta roja cabe aclarar que si bien no existe intención de golpear esta acción se configura como juego brusco grave ya que el jugador no llega a tocar el balón e impacta de pleno sobre el rostro y con una fuerza suficiente para poner en peligro la integridad física de su adversario por lo que este jugador debió ser expulsado tras haberse convertido un gol en una ajustada habilitación el bar chequea la acción y confirman la correcta decisión del árbitro asistente gol correctamente concedido en una situación ajustada de fuera de juego el asistente aplica delay y luego de concretarse el gol sanciona fuera de juego el bar chequea la acción y confirman la correcta decisión